Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Pero antes quiero mandar un saludo a Manuel Guillermo Yarle quien se unió al canal, muchas gracias amigo por el apoyo, ahora si comencemos Colo Colo recibirá a Magallanes por la fecha 7 del campeonato nacional Blexon 2023, el cacique llega a este partido tras perder 2 a 3 frente a Coquimbu Nido, mientras la academia viene de un triunfo de 2 a 1 ante Cobresal Este juego está programado para el día domingo 5 de marzo a las 18 horas de Chile Juan Guillermo Cuadrado podría quedarse más tiempo en Italia, la habilidad del delantero colombiano ha despertado el interés de José Mourinho Quien quiere incorporarlo a la Roma para dar otro salto en sus aspiraciones, el atacante actualmente está en la Juventus, pero todo hace indicar que no renovará Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video